hola mi gente de youtube, aquí les traigo un nuevo vídeo de la capturadora HD Capture para los videojuegos, estábamos locos que llegara para calmar la fiebre grabando los vídeos de los videojuegos, aquí intentaremos el curso para mostrarles cómo es la capturadora y estamos tapando, una fundita como siempre me llega, como pueden ver esa es la capturadora HD video Capture, aquí tenemos el puerto de la memoria que sube para grabar los juegos y las cosas, aquí está para conectar el micrófono y el audio y este botoncito de encender, aquí tenemos los puertos de HDMI, el cual era uno conectado, el cable que va directamente a la televisión y el otro de la consola, aquí tenemos lo que es nuestro indicador, lo que le indica cómo debemos conectar cada cosa, lo pueden ver en nuestro manual también nos trajo un pequeño CD para los drivers y como pueden apreciar, miren cómo es la cajita, aquí está nuestra fuente, la cual ya la hemos conectado, para ver el encendido de nuestra capturadora, para grabar tenemos que dar el clic a red, tenemos que darle clic a red, si no, le conectamos aquí, lo desmientramos, y cuando le damos a clic ahí empieza a grabar, pero tiene que estar conectado para que coja la señal de los que estamos grabando, esta es la memoria la cual usaremos para grabar los juegos, la conectaremos aquí en el puerto de USB, lo pondremos ahí, lo pondremos ahí, ahí lo pondremos, esta es nuestra fuente, la cual le había hablado hace unos momentos, esta le da el encendido a nuestra captura, se lo conectaremos aquí, ya ven que está haciendo forma de lo que es, este es nuestro cable HDMI, el cual viene con la capturadora, y el cual usaremos también, este va conectado, en esta parte aquí, y de aquí, iremos directamente a la consola, el cable que tiene nuestra consola, lo conectamos aquí, directamente hacia la televisión, para poder capturar en nuestro video, como pueden ver, este es el cablecito, que usaremos, en el momento que haya que usar, que sirve para celulares o cámaras, que se conecte aquí, pero en este caso no lo vamos a usar, en este caso no se va a usar, cogemos el cable, que está conectado en la consola, lo desconectamos, y ahí me colocamos, y ahí me colocamos nuestro aparato, y le conectamos el cable, y luego cogemos, el cable que habíamos conectado primero, y lo conectamos nosotros, aquí pasamos a conectar las fuentes, energías, y ahí les way tardamos, y aquí pasamos un discrédito, y aquí despide una de ellas, que lo des penetramos el cable ucbitante, y luego cera un cable, ya tiene que ser un cable que tiene una de ellas y eso tiene que ser unано ejercicio del cable, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo en la pelea es un tipo llamado Jonas Abimbi. ¿Cree que estoy loco? Este tipo... ¡No! ¡Necesito ayuda! ¡Resista! ¡Nason! ¡Sabimbi, ayúdeme! ¡Rómpete, maldición! ¡El fuego acabó con él! ¡No! 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 No ha dejado de trasladarlo de un sitio a otro. Los hombres de Sabimbi deberían informar pronto. ¡Los morteros se detuvieron! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen, hermanos! ¡Luchen, hermanos! ¡Acá, hermanos! ¡Los morteros! ¡Aquí vienen, hermanos! ¡Suscríbete al canal!